¡Suscríbete al canal! Las posibilidades de lluvia son al 80% en la capital de la república. El diario del comercio ha llegado a nuestro sitio de trabajo también. Ahí lo estamos viendo al diario del comercio en selección de empresa que está circulando en todo el país. Los títulos más importantes son dos semanas virtuales en planteles para parar los contagios. Y varios jueces ecuatorianos en la mira de la corrupción. También hay un título importante que no aparece ahí que es la venta del camarón rompe récord en el mundo. Esos son los títulos del diario del comercio. Usted lo puede solicitar en nuestro país, en los principales sitios de abasto. Arrancamos de inmediato con las noticias y les contamos que Estados Unidos anunció la revocatoria de varias visas de no inmigrantes a jueces y abogados ecuatorianos. Y por supuesto, personas que trabajan justamente en el sector justicia. Bueno, y esos sectores judiciales ilegales, ¿no? El anuncio lo realizó a través de un comunicado en que recalcó que la entrega de permisos de ingreso a ese país es un privilegio, más no un derecho. Veamos. Sin especificar datos de las personas a quienes fueron retiradas las visas ni el número, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador a través de un comunicado oficial anunció que a partir de ahora algunos jueces y varias personas que trabajan en sectores judiciales ilegales no contarán con la visa americana. En el documento señalan que la decisión corresponde a que este grupo de personas no calificarían para obtener el permiso de ingreso a su país, enfatizando que tener una visa es un privilegio, no un derecho. Además mencionaron que la Embajada de Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. En el mes de diciembre del año pasado, las visas fueron retiradas a cinco generales de la Policía Nacional. El embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo que se retiraban las visas a narco generales, mencionando que era parte de una nueva política del gobierno norteamericano en su lucha anticorrupción, informó Sofía Vintimilla. El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dio detalles de la agenda diplomática que mantendrá en las siguientes semanas. Sellar los acuerdos comerciales con México y renegociar la deuda externa con China son algunas de las prioridades que tiene el gobierno nacional. Así que ya le contamos. Tras su participación en la cumbre de la CELAC, el nuevo canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, señaló que en febrero se espera sellar el acuerdo comercial con México y con ello el ingreso del país a la Alianza del Pacífico. Las mesas de un 88% han sido declaradas ya como cerradas. Hay un apoyo irrestrito de México a nivel del presidente López Obrador, del canciller Ebrard, para poder tener éxito en esta etapa final. Holguín confirmó que el presidente Lazo visitará China el 3 de febrero con el objetivo de trazar puntos clave para un acuerdo comercial y también se renegociará la deuda externa. La deuda con China asciende a algo más de 5 mil millones, por lo tanto, se determinó la posibilidad de que Ecuador pueda hacer una propuesta sobre los pagos de esa deuda. La diplomacia ecuatoriana aseguró que continuará gestionando la apertura de nuevos canales comerciales con Estados Unidos. Nosotros estamos tratando de reforzar para dar pasos certeros al momento en que Estados Unidos esté listo para debatir un nuevo tratado de comercio justo. Uruguay y Argentina también forman parte de las prioridades del nuevo canciller, quien aprovechó su estancia en Buenos Aires para concretar una visita diplomática. Estamos pensando que en este primer trimestre del año se pueda dar esta visita oficial del presidente Fernández al Ecuador. Cancillería también informó que en las próximas semanas dará inicio el proceso de regularización de migrantes en Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lazo, mediante el decreto ejecutivo número 317, designó a Manuel Arturo Fuentes Ruález como gobernador de la provincia de Imbabura. El jefe de Estado agradeció por los servicios prestados al intendente general de policía, Jorge Israel Pozo Vázquez, quien quedó en calidad de encargado de la gobernación tras la renuncia de Abdón Simbaña Villarreal. Fuentes es ingeniero comercial y cuenta con una maestría en administración de negocios. Además, ha laborado en el sector de la construcción. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como gerente general de la empresa de agua potable de Ibarra. Este puede contarles que Leonidas Issa estaría perdiendo espacio, no solo a escala nacional, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, sino también en lo local. El pasado fin de semana no logró que su candidato gane la presidencia del movimiento indígena allá en Cotopac. Y así le contamos. ¡Hoy! ¡Catarizo! ¡Cantillo! 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 Se podría decir que accidentada fue la elección de las nuevas autoridades del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Y quizás el mayor perdedor fue Leonidas Issa, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, quien obtuvo un nuevo revés, una vez que no logró que su candidato a Paqui Castro se haga de la presidencia de esa organización indígena, logrando el triunfo Andrés Ayala, tendencia política contraria a la de Issa, confirma Cecilia Velasque, de Pachacuti. Siempre nosotros respetamos las decisiones que tomen las bases, eso es una cosa. Y otra cosa es que alguien quiera imponer, ninguno estamos dispuestos a aceptar las imposiciones, venga de donde venga, los chantajes, cosa parecida, no lo vamos a aceptar, somos gente pensante. Al parecer a Issa, le pasó factura el ser calificado como radical, y eso se lo sabe, no solo al interior de la Conaye, así lo pone sobre el tapete del análisis, el politólogo, Mauricio Alarcón. Es bastante evidente que la fuerza que tenía el señor Issa al interior de una confederación cohesionada va perdiendo fuerza. Ahora no solo se trata de su liderazgo a nivel nacional, sino como hemos visto, de sus liderazgos a nivel local. Con esto, a Issa quizás no le queda otra que encaminar su postura. Y creo que debería ser la vía perfecta para que se dé una reflexión por parte del señor Leonidas Issa, que se baje un poco el personalismo y el ego, y se piense más en función colectiva. Panorama que pondría a pensar dos veces al Consejo Ampliado de la Conaye, sobre las anunciadas movilizaciones. Si hay un nuevo diálogo, ojalá sea así, porque el diálogo es parte de la democracia y muy importante para llegar a acuerdos. No podremos solucionar las cosas de una en un solo año, pero podemos hacer todo un proceso, debatirlo. El gobierno considerará como un logro que se diluyan las movilizaciones que fueron anunciadas para el mes de enero. Sin embargo, están atentes las protestas de los sindicalistas, informó Héctor Romero. Y tras ocho años en la Corte Nacional de Justicia, entró en análisis la sentencia de 18 meses de pena privativa de la libertad en contra de Diego Vallejo, ex asesor del ex ministro del interior José Serrano, quien ha denunciado persecución por parte del correísmo por impulsar denuncias de supuestas irregularidades en ese periodo presidencial. Siguen saliendo a la luz casos sobre la supuesta metida de la mano en la justicia durante el correísmo. Y con la metida en la mano de la justicia, se escogió los fiscales y se escogió el tribunal. Esta vez se trata de Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano, cuando éste se desempeñó como ministro del interior. Vallejo fue sentenciado en el 2014 a un año seis meses de pena privativa de la libertad por asociación ilícita. Condena que ya la cumplió. Su defensa hoy llegó a la Corte Nacional de Justicia para mediante el recurso de revisión. Se lo declare inocente. A Diego Vallejo se le condena por ser amigo de Galo Lara, por ser amigo de Gilmar Gutiérrez, por ser amigo de Fidel Araujo. En la mano llevaron el testimonio de Osvaldo Riva de Neira, ex funcionario judicial, que en el 2019 en declaración juramentada desde Colombia, denunció la presión que recibió para que Vallejo sea judicializado, porque aparentemente sabía mucho. Para el efecto, en los alrededores de la Corte Nacional se montó un operativo. Y cuando cruzaban por aquí, por Amazonas, le implantaron una mochila con dos armas inservibles, sin proyectil, sin percusor. Pero estaba todo camuflado, todo estaba maniado por el señor José Serrano. Diego Vallejo tenía mucha información de muchas denuncias. Y como le digo, una de las más fuertes fue el tema de cómo se eligió al fiscal general del estado de aquella época, Galo Chiriboga. Junto a Vallejo fue procesado William Galeano. Hoy esta prueba podría ser de mucho valor para que los jueces Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera puedan declarar la inocencia de Vallejo y Galeano. Le pido perdón a Diego Vallejo por no haberlo ayudado en su momento, pero me veía forzado porque fui obligado a hacerlo, amenazado, amenazado por la unidad de gestión presidencial de aquella época, por Ronnie Vallejo y todo su grupo de agentes. Todo fue hecho para que Diego Vallejo pague injustamente una cárcel, inclusive adentro de la cárcel se intentó atentar contra su vida. En la actualidad los dos se encuentran en el exterior, ya que temen por su integridad. La sentencia se la conocerá este viernes. La Corte Nacional de Justicia tiene la oportunidad de resarcir el grave daño que la justicia correísta cometió en mi caso. Informó Héctor Romero. Contarles que hasta la semana 28 de gestación, una mujer víctima de violación podría abortar. Esto según la propuesta que hace la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Mientras que en el caso de niñas y adolescentes no se establece plazos para el aborto. La normativa debe ser planteada en el pleno. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propone que en casos de violación a víctima pueda abortar hasta las 28 semanas de gestación si la misma es mayor de 18 años. Y si es menor de edad o mujer con discapacidad, pues que no existan plazos para ejercer el aborto. Durante el debate las posturas estuvieron divididas. No considerar la temporalidad de niñas, que son víctimas, que ya necesitan una justicia preparadora. Deben haber plazos. Y se están privilegiando con esta sentencia una desprotección al nacituro. Con seis votos se aprobó el artículo 19 que trata el tema de los plazos. Pero más allá de eso hay quienes se quedaron preocupados con la resolución. De un aborto por violación de 24 semanas de gestación realmente es poner en riesgo la vida de la mujer. Durante el debate también se modificó el nombre del proyecto denominándose Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Se eliminó la palabra derecho por la siguiente razón. La constitución ha sido clara. No discute si es un derecho o no. Lo mantiene con su concepción de delito y lo único que hace es la excepcionalidad en dos casos puntuales. También se debatió el tema de la confidencialidad. Es decir que los médicos deben guardar el secreto profesional para evitar la revictimización de las niñas, adolescentes o mujeres afectadas. Pero eso sí, los profesionales de la salud están en la obligación de informar a fiscalía en caso de que una mujer haya sido violada. La discusión también se centró en si los menores tienen o no la capacidad de decidir si quieren abortar, debido a que en muchos casos sus propios representantes legales son los abusadores. Y los índices son muy altos dentro de su círculo íntimo y familiar. El análisis sobre el tema continúa. Se espera que para el miércoles el informe esté listo. El mismo deberá entrar a un segundo debate en el pleno de la asamblea. Informó Valeria Navarro. Y más adelante, amigos televidentes, hoy martes el pleno de la Asamblea Nacional debatirá la ley de gestión de emergencia sanitaria por COVID-19. Los detalles de esta y otras noticias al golpe. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este martes el primer informe sobre la ley para la gestión sanitaria causada por el COVID-19. En donde se le permite al Comité de Operaciones de Emergencia tomar ciertas decisiones y aplicar sanciones. La Asamblea Nacional ha sido convocada a sesionar este martes para tratar el informe de primer debate sobre la ley de gestión de emergencia sanitaria causada por la COVID-19. A decir de los médicos, dicha ley llega tarde, pero aseguran que es necesaria. Nosotros llevamos ya un año y diez meses de pandemia. Estamos atravesando un momento muy peligroso, muy complicado por la presencia del variante Ómicron. El proyecto normativo le faculta al Comité de Operaciones de Emergencia a tomar decisiones como limitar la libertad de tránsito, reunión, establecer aforos, suspender eventos, entre otras cosas. Para quienes incumplan con las medidas, se establecen sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta ocho salarios básicos unificados. La Organización Mundial de la Salud señala que no se debería sancionar a quienes infringen las leyes, pero en nuestro medio, lamentablemente, así se produce, porque si no se sanciona, no se corrige. A decir de los médicos a esta ley, le falta tomar en cuenta el personal de la salud. Tomando en cuenta que es un proyecto de ley transitorio mientras se supere la pandemia, por ejemplo, la libre movilización de los médicos es importantísima. Hay constitucionalistas que consideran que la ley podría afectar derechos de movilidad, reunión, entre otros, pero abogados en materia de salud defienden la normativa. Aparentemente existiría una violación de los derechos, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el artículo 4, establece claramente que ciertos derechos pueden ser limitados en forma temporal cuando existe una necesidad superior. Y en este caso, la necesidad superior es de la población. Y yo le pregunto, ¿cuál es la violación a un derecho constitucional si usted está haciendo una fiesta clandestina? Usted está organizando una, 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 un evento en el cual está poniendo en riesgo no solamente a los asistentes, sino a todas las familias y la comunidad. Entonces, siempre los derechos de la comunidad están sobre los derechos del individuo. En manos de los 137 asambleístas quedará la discusión y resolución de este tema, que es de urgencia nacional, informó Valeria Navarro. Y el municipio de Guayaquil empezará a solicitar carnet de vacunación en las paradas de los buses urbanos. Personal de revisión de vinculación de la ciudadanía, de la ATM, la Metrovía y la Policía Metropolitana efectuarán los controles aleatorios. Mientras tanto, la transportación intra e interprovincial deberá exigir el documento en las boleterías. Miles de contagios obligaron al cabildo a dar el paso. En los próximos días nadie podrá subirse a un bus sin el carnet de vacunación. En el COE cantonal definen detalles de un control que será aleatorio. Hacerlo de una manera más eficiente y eficaz y no afectar la movilidad en la ciudad de Guayaquil. La ATM cuenta con 780 agentes civiles, pero según el general Luis Lallama, articularían el trabajo de manera exclusiva con la Dirección de Vinculación Ciudadana, Metrovía y agentes metropolitanos. ¿Sabes si tenemos ya cuáles son los paraderos que soporta un gran número de usuarios y en qué horarios también esto pasa? Las paradas con alto flujo son Casuarina, Avenida Rodríguez Bonin, Vergeles, Narcisa de Jesús y Vía Adaule, estaciones de Metrovía, Florida Norte, Carlos Julio Arosemena, Avenida Olmedo, 25 de Julio, Domingo Comín, Clemente Huerta y Abdón Calderón. Ya en la tarde trascendió que implementarán la medida desde este miércoles. De hecho, empezaron la socialización con los usuarios de la Metrovía en las estaciones con mayor afluencia. ¿Comunican a sus familiares y conocidos para que estén al tanto? Quería que sí, porque nos dan a nosotros un poco más de seguridad, pues no al usuario en este caso. Desde este miércoles la medida también será obligatoria en boleterías de las cooperativas de transporte interprovincial. Que van a hacer uso del servicio de transporte y desde la siguiente semana para aquellos menores de cinco años en adelante. Un carnet que toma fuerza y es equivalente a la cédula o licencia de conducir. Una credencial de supervivencia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y en Guayaquil, centros comerciales y supermercados solicitan el carnet de vacunación a los niños que acuden con sus padres para ingresar a la plaza de comidas o a los juegos infantiles. En algunos establecimientos también piden la cédula de identidad. La escasa afluencia obedece al pico y los gastos desatados en diciembre. Sin embargo, en uno de los centros comerciales más grandes de Guayaquil, todos deben presentar sus carnets. Incluso los niños de cinco años, según lo dispuesto por el COE Nacional. Bueno, por seguridad sí está bien. Porque los niños son los que tramiten más. La enfermedad. Porque esta epidemia está terrible. Y hay niños que aún no han sido vacunados. La mayoría va a la plaza de comidas y por ahora, pues, lo otro puede esperar. Los criterios de las madres de familia, sin embargo, son diversos. Hay niños no. ¿Por qué? Porque, bueno, por ella todavía no le exigen la vacunación y todavía no se asegura si lo va a vacunar. Porque dicen que les puede afectar a la salud, no saben lo que están inyectando. Hay niños que de pronto fueron operados del corazón. Por ahora, aquí solo están pidiendo el carnet a niños desde los doce años. En un comunicado, informaron que sobre la solicitud de certificados de vacunación a niños desde los cinco años, el centro comercial está a la espera del pronunciamiento del COE Cantonal, autoridad competente para las disposiciones en Guayaquil. Apenas se disponga, el centro lo acogerá inmediatamente. En supermercados también cumplen con la disposición, afirman. En algún momento alguna queja, pero han sabido entender en algunos momentos. Suele darse, pero ha habido bastante comprensión en el caso, ¿no? Con ello, los niños también. Contra viento y pandemia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y escuche bien, cerca de cinco mil pruebas semanales para la detención del COVID-19 se realizan en Quito, de las cuales al menos doscientas son positivas, según información de la Secretaría de Salud. Delta es la variante predominante. En tanto, se habilitaron nuevos puntos de vacunación en varios sectores de la ciudad de Quito. Al menos 116 puntos de vacunación existen en la capital, algunos establecidos en entidades públicas y centros comerciales, en los cuales se espera recibir mínimo a 100 personas por día. Vacunamos más de ocho mil personas diarias en los puntos que nosotros manejamos. El Centro Deportivo Metropolitano de Iñequito, en Calderón, en el Coliseo de Calderón, en el Coliseo de la Universidad Central, en la estación norte de Carcelén, en Quitumbe. También estamos en los centros comerciales. Según el Ministerio de Salud, el 90% de la población en Quito cuenta con las dos dosis contra el COVID-19. Y la aplicación de la tercera dosis se estaría realizando con eficacia. Incluso en algunos casos, quienes son menores de los 50 años y cumplieron cinco meses desde la segunda inmunización, son inoculados. Nos dijeron que nos iban a ayudar, justamente más que todo porque es el viaje, y en el tiempo ya íbamos a cumplir los seis meses. Entonces, con el registro del viaje nos ayudaron. El pasaje, el registro, el carnet de vacunación para tener el esquema completo de vacunas, o sea, las dos dosis, la cédula. Sin embargo, el número de pruebas positivas también aumentó, por lo que se armaron más puntos de triaje para diagnosticar la enfermedad. Tenemos ahorita un IP, un índice de positividad del 25%. En esta semana que pasó ya hemos corrido más allá de 5.000 pruebas. Las autoridades recalcaron que aquellos contagiados deben esperar tras el padecimiento de la enfermedad para aplicarse la segunda dosis y el refuerzo. Daremos un ejemplo, les tocaba reforzarse y les dio COVID, tienen que esperar mínimo 14 días o el alta clínica para proceder a inocularse la dosis que le toca a la población. En los vacunatorios también se reciben a niños desde los cinco años, personas que trabajan en sectores estratégicos, además de quienes deben aplicarse primeras y segundas dosis. informó Sofía Vintimilla. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilitó un nuevo centro de validación de certificados médicos ubicado en el norte de Guayaquil. Con este nuevo punto de atención, el IES busca evitar aglomeraciones de usuarios que acuden a realizar este trámite. El nuevo punto de validación de certificados médicos está ubicado en la Ciudadela Bolivariana, frente a la Universidad Guayaquil, norte de la urbe. Hemos aplicado como un plan de contingencia debido a la... para poder evitar las aglomeraciones. Tenemos dos salas, la sala que es de los pacientes COVID y los no COVID. El centro de atención abrirá sus puertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solo en una hora fueron atendidas alrededor de 100 personas. Aquí en este lugar, ¿qué tiempo dura el trámite? Dos minutos. Solo tenemos la calificación de derechos y la recepción de documentos. Todo está avanzando de manera ordenada. Es más accesible acá, más rápido, sí, para sacar el certificado médico. El sitio cuenta con capacidad para realizar mil validaciones al día. Mientras acá la atención fluía, en el centro médico de la Marta de Roldós continuaban la larga columna de afiliados. Yo creo que desde el día de hoy podemos ya... la gente va a tener conocimiento sobre este punto y el día de mañana esperamos contar con muchos más pacientes. Lo mismo ocurrió en el cantón Durán. Ya vamos aquí una hora y media aquí haciendo fila y todavía. Después de dar positivo, entonces el día viernes ya no alcancé. Estoy viniendo hoy día a ver qué tal, cómo está el movimiento. Allí, la mayoría de certificados eran por COVID-19. Por COVID-19. En el caso de mi esposa que también es positivo de COVID-19. ¿Cuántos días leo? Ocho días. Por COVID-19. Sí, por COVID-19. En Guayaquil existen 12 puntos del IES para realizar este tipo de trámites. Informó Jorge Salazar. El primer caso de Omicron en la provincia de Loro, el portador del virus COVID-19, es un médico residente en un hospital de Machala. Funcionarios de salud realizan un cerco epidemiológico en la zona donde se detectó al paciente. Le contamos. El primer caso de la variante Omicron fue confirmado por los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Se trata de un médico residente en un hospital de la localidad quien se encuentra bajo vigilancia médica y su condición es estable. Tenemos sí el conocimiento de un caso con datos y se lo está haciendo el seguimiento y el aislamiento preventivo obligatorio. Rápidamente, el personal de salud inició la búsqueda activa de personas que tuvieron contacto con el portador del virus, haciendo el cerco epidemiológico en un barrio ubicado al sur de Machala, realizando pruebas de antígeno a ciudadanos que presentan la sintomatología. Nuestros equipos de vigilancia epidemiológica el día de hoy se han desplazado tanto al laboratorio como a las zonas para determinar zonas calientes y ver exactamente cuántos casos hay y dónde se deben aplicar los aislamientos preventivos. Asimismo, el pasado fin de semana, la gobernadora encargada, en coordinación con Fuerzas Armadas, realizó operativos de control de aforo en bares, discotecas, nightclub y centros de tolerancia, donde se evidenció mucha aglomeración de personas procediendo a la sanción respectiva. Donde pudimos constatar la irresponsabilidad de muchos ciudadanos al no llevar su mascarilla, no guardarla a distancia, no portar el carnet de vacunación y su cédula de ciudadanía. A la fecha, la capital bananera del mundo registra 16.000 casos positivos de coronavirus de la variante Delta y 1 de Omicron. El aumento se debe al relajamiento de la población, por ello se implementaron más sitios de vacunación y para pruebas de antígeno. Informó Richard Ceballos. Les recordamos, amigos televidentes, que hoy rige la media restricción vehicular para las motos y vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Recuerde que la media ya inició a las 6 de la mañana y termina a las 9 horas 30. A partir de la tarde se retoma a las 16 horas hasta las 21 horas. Y al retornar, dos ecuatorianos entre 20 y 25 años murieron asfixiados en el interior de una mina ubicado en Cantón Cedulano. Estas y otras informaciones ya retornamos. Se presume que la falta de aire fue la causa del deceso de los ciudadanos, quienes fueron hallados a 3 kilómetros de profundidad. De acuerdo a la verificación que se realizó a los cuerpos, no presentaban ningún tipo de violencia sin integridad física, por lo cual se presume que es por asfixia. Fue complicado para los socorristas y voluntarios llegar al sitio donde estaban los fallecidos debido a la falta de oxígeno que complicó la situación. Claro, porque no había oxígeno, pues ahí es donde estaban y tocó aguantar la respiración y dejarlos amarrando con una soga del pie y luego continuar a jalarlos donde había oxígeno porque no se aguantaban más. A pesar de que existe prohibición de realizar trabajos de extracción minera en la zona debido al riesgo que representa para la ciudad, ya que registra hundimientos desde hace mucho tiempo atrás, los llamados sableros, quienes son patrocinados presuntamente por grandes empresas mineras, continúan trabajando en el sitio aún a costa de sus vidas, informó Richard Ceballos. Y la provincia de Los Ríos suma 16 muertes violentas en lo que va del 2022. Los cantones que concentran más casos son Quevedo y Babaoyo. La noche de este lunes en ambas ciudades se reportaron hechos que alarmaron a la ciudadanía. En el hospital Martín y Casa se encuentra herida la víctima más reciente de la violencia en la provincia de Los Ríos. En las calles Juan X. Marcos y Sucre, en Babaoyo, sujetos en moto dispararon por dos ocasiones contra el guardia del barrio de 42 años. Una hora antes, en el cantón Quevedo, en la parroquia 7 de octubre, fue asesinado Orlando Palma de 35 años. Le dispararon por varias ocasiones en la espalda y la cabeza. La policía recopiló indicios ante la mirada de los vecinos del sector que contaban con esta la muerte violenta número 16 en la provincia de Los Ríos. La número 15 también tuvo lugar en Quevedo y conmocionó a la población de San Carlos. En el recinto Faita fue macheteado en el cuello el hombre de 84 años, identificado como Francisco Yepes. El adulto mayor fue victimado con su propio machete. Llegamos a tomar una agüita, nos sentábamos y estábamos ahí conversando cuando se levantó ese borracho como loco, sin darse cuenta, no sé qué le pasó, estaba perdido, amanecido, cuando nos dimos cuenta que le largó el machetazo a mi abuela, la parte la llevó a volar. La policía se encuentra tras la pista del victimario, quien presuntamente estaba en estado etílico. No se metía con nadie, era una persona tranquila, indefensa, no tuvo por qué haber hecho esta persona esto, pero ojalá la policía lo pueda capturar. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un hombre de 20 años engrosó la lista de muertes violentas en Guayaquil. El crimen se produjo esta madrugada en la cooperativa Santa Mónica, en el sector de Los Esteros, en el sur de esa ciudad. En el lugar, sicarios a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos a Stalin Raúl Briones Rojas, mientras se encontraba en los exteriores de su domicilio. La Policía Nacional evitó dar declaraciones sobre este nuevo asesinato, cuyas causas aún son inciertas. Y un vehículo que circulaba aparentemente a exceso de velocidad se volcó esta madrugada en el suroeste de Guayaquil. Según testigos, los ocupantes del carro se encontraban en estado etílico. El aparatoso accidente de tránsito se produjo en las calles 29 y Rosendo Avilés, en el suroeste de la urbe. Quienes presenciaron el hecho manifiestan que antes de colisionar, el vehículo circulaba a exceso de velocidad. Se subieron en el muro en medio y ahí perdieron el control y vinieron a dar acá y rebotaron acá. Se dieron como, claro, venían de allá, se dieron siquiera unas tres vueltas de campana. Tratamos de apagar el carro, tuve que meterme yo al vehículo a apagarlo porque estaba encendido y podía explosionar o algo. Estaban cuatro personas ahí, dos mujeres y dos hombres. Ahí salieron malheridos, pero en ese momento ya pues cogieron y se retiraron del lugar. Testigos afirman que en el carro se movilizaban varias personas, quienes aparentemente se encontraban en estado etílico. Venían mareados, venían tomando, todos tres, venían a toda velocidad. Dentro del vehículo fueron halladas varias botellas de bebidas alcohólicas. Sí, tenemos botellas de cerveza, botellas de cerveza rotas y que se pueden apreciar a simple vista y líquido también de la bebida. Por las bebidas alcohólicas, ese es el problema de la juventud, que coge un vehículo, se pone a beber y vea. Esos son los resultados, sí, eran muchachos nomás eran. Pese a presentar golpes, los ocupantes del automotor abandonaron el sitio por su propia cuenta. El carro fue llevado a los patios de retención vehicular para iniciar las investigaciones, informó Jorge Salazar. En las últimas horas, dos personas intentaron suicidarse saltando desde el puente nuevo del río Chiche. Los hombres habrían estado bajo efectos de licor. La policía se convirtió en ese momento en ángeles para salvar a estos hombres. La mañana avanzaba por el puente nuevo del río Chiche, un policía circulaba a cumplir con su jornada de trabajo. De pronto observó que un hombre estaba al filo de la baranda con todas las intenciones de saltar al vacío. Paró el vehículo, se bajó y logró atraparlo antes que caiga. En primera instancia, lanza un objeto al vacío y posterior se sube sobre las barandas, saliendo de la protección del mismo. Con ayuda de otros buenos samaritanos, lo volvieron a la realidad. Sentado en el muro, supuestamente comentó que tenía problemas familiares, que hace tres años perdió a su único hijo. Y que la manera de acabar con su dolor era dejando este mundo terrenal. Presumiblemente estaba con aliento a licor, entonces alcohólica, por lo cual no estaba en su sentido. Seis horas después, en el mismo sitio, a la misma altura, policías que patrullaban por el puente se percataron de la presencia de un hombre con iguales intenciones. El chofer aceleró el vehículo, sus compañeros se bajaron y otro presunto suicida a salvo. Dejando a sus familiares a buen recaudo, de igual manera tomando en consideración el tratamiento que debe seguir dicho ciudadano. También habría estado bajo efectos de licor. El hombre de 24 años pedía a los no informados que no lo detengan, que estaba ahorcado por la situación económica. Compró un televisor que no pagó algunas cuotas y la deuda ahora sobrepasa los dos mil dólares, dinero que no tiene. El alcohol es el principal detonante en cualquier actividad, sea esto de violencia o de contravención o algún delito que se pueda cometer. Dos historias más que se suman al puente del Chiche, mudo testigo de la decisión fatal de muchas personas, más de 180 metros de altura, que han terminado con líos terrenales de decenas de suicidas. En Quito informó Iván Casamín. Esta hora nos enlazamos con Adriana Rojas. Ella se encuentra en el sector de la Marín, donde hubo un siniestro de tránsito. Así que nos va a contar qué sucedió en ese sector en Noticias de la Comunidad. Adriana, adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Lamentablemente, hace pocos minutos un accidente de tránsito cobró la vida de una persona, aparentemente un hombre de sexo masculino, que ya lo podemos ver sobre la calzada. Aquí se encuentra ya agentes del CIA, quienes están realizando el respectivo procedimiento, según relatos de los ciudadanos que transitaban a esa hora por el sector. Aparentemente, el autobús que podemos ver en la parte alta habría atropellado a esta persona mientras él intentaba cruzar. Aquí está completamente cerrada la avenida Pichincha en sentido sur-norte, precisamente para poder realizar todas las labores de investigación para determinar cuáles fueron las causas de ese siniestro de tránsito que, como repetimos, lamentablemente cobró la vida de una persona de sexo masculino. Bueno, vamos a intentar hablar con los cuerpos, el cuerpo de bombero, quienes llegaron desde muy temprano para poder hacer el levantamiento del cuerpo. No sé si podemos hablar con alguna de las personas que realizaron el procedimiento. Estamos en vivo para Televisentro. Buenos días. Sí, ya les van a atender, ya. Denle un minuto, si ya los atienden ya. Muchísimas gracias. Así es, en este preciso momento también llegó medicina legal para poder realizar el levantamiento del cadáver y poderlo trasladar hasta medicina legal para la respectiva autopsia de ley. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Coménteme acerca del procedimiento, a qué hora se produjo el accidente. Buenos días. Se trata de un atropello de una persona adulta o mayor, aproximadamente de unos 60 años de edad. Al momento no tenemos identificación, en eso se encarga a los compañeros de Policía Nacional. Como usted puede ver, es un atropello de un vehículo pesado. El paciente a nuestra llegada ya sin constantes vitales. Se realizó soporte vital básico, pero no se pudo realizar más por el paciente. O sea, cuando ustedes llegaron ya lamentablemente no se pudo dar auxilio a la víctima. Se realizó un soporte vital básico, pero ya el paciente por las lesiones de la gravedad no tuvo una circulación espontánea. En este momento se están realizando los procesos de investigación por parte del CIA para determinar qué produjo el accidente. Así es, efectivamente, es el trabajo de cada institución. Estamos permitiendo que lo realicen de mejor manera. ¿Por cuánto tiempo más se calcula que podría estar cerrada la avenida? Estimamos en unos 10 minutos más. Ya estamos en los últimos peritajes. Y yo creo que en unos 10 minutos más ya se habilita la vía. ¿El señor estaba tal vez cruzando? ¿El automotor estaba en verde, en rojo? Por versiones de los testigos, aparentemente el señor ha estado cruzando la calzada. No sabemos de ahí la versión del señor conductor. Pero tenemos el trágico accidente. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, según versiones de los testigos, la persona adulta mayor habría estado intentando cruzar la avenida Pichincha. Recordamos a la ciudadanía tomar todas las precauciones. Esta importante arteria vial que conecta el sector sur con el norte, también con el centro, está completamente cerrada. Mientras duren estas labores de investigación por el CIA de la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigación de Accidentes de Tránsito. También están agentes metropolitanos de tránsito realizando el respectivo cierre. Se está realizando precisamente en este momento el levantamiento del cuerpo. Ya medicina legal está en la parte baja, esperando que se culmine con todo el proceso de investigación para poder levantar el cadáver. Y como lo dijimos, poderlo trasladar hasta medicina legal para los respectivos trámites de ley y que la familia pueda reclamarlo. Esa es la información que tenemos compañeros hasta esta hora, lamentablemente un deceso acá en el centro de la capital. Lamentablemente para el ciudadano una pena para la familia, pero hay que ser consecuentes, hay que aprender a cruzar por donde debemos. Las zonas señalizadas, las zonas adecuadas para el peatón, ahí nosotros tenemos que entender esa normativa. Lamentablemente en ese punto fallamos en la educación y es lo que siempre hablamos. Una pena lo que nos está contando Adriana. Gracias, la información, esto en Comunidad estaremos ampliando. Más adelante amigos televidentes, en Chile se inició la inoculación de la cuarta dosis contra el COVID. Los detalles, esa y otras noticias al regresar.